La mentalidad de la riqueza no es lo que piensas. Oye, ¿quieres saber un secreto? La verdadera riqueza no se trata solo de dinero en el banco o de tener cosas materiales. Es una forma de pensar, una manera de ver el mundo y de actuar en consecuencia. Las personas más ricas no llegaron a hacerlo por accidente. Han trabajado duro, sí, pero también han adoptado una mentalidad que les permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos. No se trata solo de tener un trabajo bien pagado, aunque un buen salario puede ayudar. La verdadera clave está en cómo manejas y multiplicas ese dinero. Se trata de tener una mentalidad diferente, una mentalidad que valora la educación financiera, la inversión y la planificación a largo plazo. Los millonarios ven el mundo de otra manera cuando se trata de dinero. Entienden su poder y saben cómo hacerlo trabajar para ellos, en lugar de trabajar ellos para el dinero. Y lo usan para construir las vidas que desean. Planifican, invierten y toman decisiones estratégicas que les permiten alcanzar sus metas. Esto no se trata de codicia. Se trata de oportunidades. Oportunidades para crecer, para aprender y para mejorar continuamente. Cuando cambias tu perspectiva sobre el dinero, desbloqueas un mundo de posibilidades. Empiezas a ver el dinero como una herramienta que puede ayudarte a alcanzar tus sueños. Puedes crear seguridad para ti y tus seres queridos. No solo seguridad financiera, sino también emocional y mental. Puedes perseguir tus pasiones sin limitaciones financieras. Imagina poder dedicarte a lo que realmente amas sin preocuparte por el dinero. Este es el poder de la mentalidad millonaria. Una mentalidad que no solo busca acumular riqueza, sino también crear un impacto positivo en el mundo. No se trata de acumular riqueza. Se trata de usarlo de manera inteligente y estratégica. Se trata de usarlo como una herramienta para el crecimiento, el impacto y la libertad. Invertir en educación, en la comunidad y en experiencias que enriquezcan tu vida. ¿Estás listo para desbloquear tu propio potencial financiero? Vamos a sumergirnos en este viaje hacia una mentalidad de riqueza y éxito, porque la verdadera riqueza comienza en la mente. Dinero. Una herramienta, no un trofeo. Muchas personas ven el dinero como un recurso finito, algo que se agota con cada gasto. Piensan, si lo gasto se ha ido. Esta mentalidad limita su potencial. Pero los ricos entienden una verdad fundamental. El dinero es una herramienta poderosa. Así como un martillo construye una casa, el dinero construye un futuro lleno de posibilidades. Piénsalo. El dinero se puede invertir de muchas maneras. Se puede utilizar para iniciar negocios que generen más ingresos. Puede financiar la educación y el desarrollo personal, abriendo puertas a nuevas oportunidades. Cada dólar es una semilla que, cuando se planta sabiamente, puede convertirse en algo mucho más grande y significativo. Esto no significa gastar imprudentemente. Significa ser estratégico y consciente. Significa preguntarte a ti mismo ¿cómo puedo usar este dinero para crear más valor y oportunidades? Así es como se construye la verdadera riqueza, no a través de la mera acumulación, sino a través del apalancamiento inteligente y estratégico. El dinero también puede mejorar la calidad de vida, permitiendo experiencias y seguridad. Además, puede ser una herramienta para el bien social, apoyando causas y proyectos comunitarios. Planificar para el futuro es esencial. El dinero bien gestionado puede asegurar una jubilación cómoda. En resumen, el dinero es más que un simple medio de intercambio. Es una herramienta versátil que, cuando se usa sabiamente, puede transformar vidas y crear un impacto duradero. Así que, la próxima vez que pienses en dinero, recuerda verlo como una herramienta, no como un trofeo. El poder de la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es una herramienta poderosa que puede transformar tu vida. Los millonarios comparten un rasgo común, una mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad no solo se trata de ganar dinero, sino de cómo enfrentan la vida y sus desafíos. Creen que sus habilidades no son fijas. En lugar de ver sus capacidades como limitadas, las ven como algo que puede desarrollarse con esfuerzo y dedicación. Abrazan los desafíos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cada obstáculo es una oportunidad para mejorar y aprender algo nuevo. Esta mentalidad es esencial para el éxito financiero. No se trata solo de tener conocimientos financieros, sino de cómo aplicas esos conocimientos y te adaptas a los cambios. ¿Por qué? Porque el camino hacia la riqueza rara vez es lineal. Habrá contratiempos, habrá obstáculos, pero cada uno de estos desafíos es una oportunidad para aprender y crecer. Pero aquellos con una mentalidad de crecimiento no se rinden. Persisten a través de las dificultades, sabiendo que cada esfuerzo los acerca más a sus metas. Ven los fracasos como escalones. Cada error es una lección valiosa que los ayuda a mejorar y avanzar. Aprenden de sus errores y vuelven más fuertes. Reflexionan sobre sus experiencias y buscan maneras de mejorar continuamente. Esto se aplica a todo, desde invertir hasta iniciar un negocio. La mentalidad de crecimiento es crucial en todas las áreas de la vida. Abraza el proceso de aprendizaje. Busca mentores y recursos. Rodéate de personas que te inspiren y te desafíen a ser mejor. Cuanto más aprendas, más ganarás. El conocimiento y la experiencia son las claves para desbloquear tu potencial y alcanzar el éxito. Invertir en ti mismo. El mayor retorno. Las personas más exitosas entienden esto. La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Esto significa buscar constantemente conocimiento, desarrollar nuevas habilidades y expandir tus horizontes. Piénsalo de esta manera. Tus ingresos están directamente relacionados con tu valor en el mercado. Cuanto más valioso seas, más podrás ganar. Entonces, ¿cómo aumentas tu valor? Invierte en tu educación. Asiste a seminarios y talleres. Lee libros y escucha podcasts. El conocimiento que obtengas te dará dividendos durante los próximos años. Nadie logra el éxito solo. Los millonarios entienden el poder de las relaciones. Se rodean de personas positivas e impulsadas que apoyan sus objetivos. Tu red es tu patrimonio neto. Conéctate con personas que te inspiren. Asiste a eventos de la industria. Busca mentores que puedan guiarte. Recuerda, te vuelves como las personas con las que pasas más tiempo. Elige tu círculo sabiamente. Rodéate de aquellos que te desafíen a crecer y apoyen tus ambiciones. La escasez genera miedo. La abundancia genera oportunidades. Los millonarios operan desde un lugar de abundancia. Creen que hay suficiente para todos y se acercan a la vida con un espíritu de generosidad. Esto no significa ser descuidado con el dinero. Significa creer en tu capacidad de crear riqueza. Significa ver posibilidades donde otros ven limitaciones. Cuando cambias a una mentalidad de abundancia, atraes más oportunidades. Te conviertes en un imán para el éxito. Cree en tu potencial. Espera grandes cosas y te sorprenderás de lo que puedes lograr. Liberándose de las creencias limitantes. Todos tenemos creencias sobre el dinero. Algunas son empoderadoras. Otras no retienen. Los millonarios desafían sus creencias limitantes y las reemplazan por otras empoderadoras. ¿Crees que el dinero es malo? ¿Crees que no eres bueno con las finanzas? Estas creencias se convierten en profecías autocumplidas. Identifica tus creencias limitantes y desafíalas. Lee libros sobre educación financiera. Rodéate de gente exitosa. Tienes el poder de reprogramar tu mente para el éxito. ¿Listo para comenzar a aplicar la mentalidad millonaria hoy mismo? Aquí hay algunos pasos simples. Rastrea tus gastos. La conciencia es clave. Debes saber a dónde va tu dinero. Empieza a ahorrar. Incluso pequeñas cantidades se acumulan con el tiempo. Hazlo un hábito. Invierte en tu educación. Lee libros, toma cursos y asiste a seminarios. Relaciónate con personas exitosas. Rodéate de aquellos que te inspiren. Cree en ti mismo. Eres capaz de lograr la libertad financiera. Recuerda, el éxito es un viaje, no un destino. Da un paso a la vez y celebra tu progreso en el camino. Tu viaje hacia la libertad financiera comienza ahora. Adoptar una mentalidad millonaria es una elección. Se trata de cambiar tu perspectiva, abrazar el crecimiento y tomar el control de tu futuro financiero. No se trata de perseguir riquezas por el simple hecho de hacerlo. Se trata de crear una vida con propósito, impacto y libertad. Se trata de tener los recursos para perseguir tus pasiones, apoyar a tus seres queridos y marcar la diferencia en el mundo. El viaje comienza con un solo paso. ¿Estás listo para darlo? Para... Los secretos de los ricos están a tu alcance. Abraza la mentalidad millonaria y transforma tu vida. Ve el dinero como una herramienta poderosa. Invierte en ti mismo sin descanso. Construye una red poderosa y efectiva y nunca dejes de creer en tu capacidad para crear la vida que realmente mereces. El mundo está lleno de abundancia y oportunidades. Sal y reclama tu parte del éxito. Tu viaje hacia la libertad financiera comienza ahora mismo. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenidos como este.